Para todos los suscriptores del canal La Familia Recio Bueno mi gente, aquí estoy una vez más Estoy en mi trabajo, mire, estoy recortando a un niño Le estoy dando un recorte a este niño Lo estoy poniendo nuevecito Este niño es mi segunda vez que lo recorto El recorte se lo hicimos hoy Un corte para el lado, con la línea en el medio Con las patillas finas Le di la número dos arriba Después se lo grabé hasta la número uno debajo Y ahora mismo, como ustedes ven Estoy terminándole ahora el cerquillo Estoy limpiándole las líneas con la navaja En breve, ahora mismo Les voy a mostrar la terminación Para que ustedes vean Como a mi me gusta Como a mi me gusta Mi trabajo Y como dicen, cuando tú haces Cuando tú haces algo que te gusta La cosa te sale Te sale más divertida, más mejor De cualquier manera Porque hay gente que trabaja Y trabaja de mal gusto Y cosas así Yo desde que trabajo Como yo empecé desde bien joven Desde 16 años Yo soy valvero Aquí en Estados Unidos Y ya ustedes saben Estoy aquí Y en breve les enseño La terminación del corte del nene Y gracias a todos los que chequean Nuestro canal Y la familia Recio Y gracias a todos los que comentan Bonito Y le vamos siempre a transmitir Vídeos buenos Y cosas buenas Y en breve Le estamos transmitiendo Desde la República Dominicana Ya sí Bueno, como ustedes ven Esta es la terminación Del corte del niño Miren Miren que niño más lindo Miren que rubio Muchachos que está A la moda Perfecto Un corte único De aquí De la barbería Fauto estilo Barbershop La 40 Para dejarles saber A muchos de los que se han suscrito Nuevo Este es mi trabajo Mi trabajo aquí en Estados Unidos Yo soy valvero Tengo como Desde el 96 Recortando pelo Hasta ahora Gracias a Dios De aquí es que me mantengo yo Mantenemos la familia Y de aquí es que salen los premios Para el canal Muchas gracias A todos los que comentan Y por los comentarios Y ahora Quiero agradecer A todos los que se han Suscrito nuevo Los que se suscribieron Del canal De Gallo Tani Cava Miren como yo estoy En la barbería Miren lo que yo tengo Mi gente Yo tengo mi gallito aquí Ese es mantequilla Ese gallo tiene tres peleas Está ahora terminando De llenar la pluma Ya si Dios quiere Lo vamos a preparar Ahora para diciembre Para que Esto va a ser otro combate fuerte Y aquí Esta es la jaula de él Pero hoy metí la gallina Y los pollos Que están ahí Esa es blanca Con los hijos del tiburón Es una jaula Que yo me mandé a hacer Ahí Una jaula de seis pies Ahí Cogí una idea De una jaula De Dani Juan Y yo te dejo Mi gente Gracias por todo Y esperamos que siempre Les gusten otros videos Nosotros somos La familia Recio Gracias por ver el video Gracias por ver el video